Después de tanto que pasó Después de tanto que pasó No me puedo acordar de nada de eso Hay alguien que espera la consagración de la primavera Y yo no soy dulce de muchas luces sobre mis decires Hay alguien que está deduciendo fines Y yo no voy No hago la guardia de la vancuardia Madrigal es mi letra, sí Pero yo no lo escribí Me di a luz Por la mia fuerza Hay alguien que espera la consagración de la primavera Y yo no soy dulce de muchas luces sobre mis decires Hay alguien que está deduciendo fines Y yo no voy Y yo no voy